Hola chicos, aquí HardFoxHD777 comentando Acabo de llegar a Japón enterito y voy a alquilar aquí en este sitio mi primer piso Pase, pase, siéntese por favor, ¿qué quería? Ah, sí, quiero alquilar un pisito, este de aquí de 100.000 yenes me interesa Pero, ¿puedo ver tus ingresos? Necesito saber si puedes pagar, ¿cuál es tu trabajo? No te preocupes por el dinero, que soy youtuber, Watashiwa YouTuberu Desu ¿Tú quieres que yo te enseñe mis barcos y mi...? No, 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 no pasa nada No es seguro que puedas tener un trabajo estable siendo youtuber Lo siento, pero no podemos adquirirte un piso Vuelva cuando quiera Creo que ha ido bien No Hace poco un amigo nuestro fue a la inmobiliaria para alquilar un piso Pero el propietario dijo que no Él es autónomo, por eso no podía alquilar este piso Él tiene página web y es un blogger japonés y así gana dinero Ese tipo de trabajo en Japón se llama freelance o jiegio Dice que freelance es un poco difícil para alquilar un piso Nosotros somos también autónomos y dentro de un tiempo queremos buscar un piso para que alguien tenga una habitación Y a lo mejor tendremos mismo por el breve ¿Qué te parece este piso que son 1.400 yenes al mes? Super barato, ¿no? Esto es más barato, ¿verdad? Mira, autónomo gratis también Es que a la hora de alquilar un alojamiento, sobre todo si son pisos carillos La inmobiliaria a veces te puede preguntar cosas como en qué trabajas, a qué te dedicas Cuántos años llevas trabajando en la misma empresa Y todo eso para asegurarse de que tú puedes hacer frente a los pagos mensuales, ¿no? del alquiler Y ya sobre todo si estás en paro pues te dirán Mira, lo sentimos mucho pero no creemos que puedas alquilar Pues algo así también pasa con ser autónomo, con ser freelance y no trabajar para una empresa La inmobiliaria y el propietario del piso no se van a querer pillar los dedos, eso seguro Pero todo cambia si ya tienes un aval, si tienes un garante que pueda hacerse cargo de los pagos del alquiler mensual por ti En caso de que tú falles, tú te quedes sin dinero, sin fondos, pues una persona que responda por ti, que dé la cara Hay veces que te van a exigir que tengas un aval Pero si además te lo exigen y no puedes conseguirlo, pues es más complicado Que eso es lo que le ha pasado a nuestro amigo cuando fue alquilar Ahora bien, si el edificio ya no es tan nuevo, es un edificio así más bien viejillo o de precio más barato Ya no es tan complicado, ya no te ponen tantas trabas a la hora de alquilar, ¿verdad? Un edificio así baratito y eso Además en Japón la mayoría de los youtubers están grabando dentro de su casa y parece que están locos Porque gritan mucho Watashi wa youtuberu desu Entonces algunos dueños no quieren dejar alquilar a ese tipo de gente Ah, eres youtuber No podemos alquilar Porque molesta mucho a los vecinos, ¿no? ¿Tú crees que nosotros molestamos? A veces sí ¿Sí? ¿Nosotros gritamos? Sí Sí Pero yo veo que muchos youtubers japoneses se han mudado a una casa mejor, a un nivel más alto Entonces parece que es más fácil, no lo sé, ¿eh? Y como muchos youtubers son ruidosos, entonces buscan una casa que tenga una pared gorda o ancha, ¿no? ¿Ruesa? ¿Cómo se dice? No sé ¿Cómo se dice? No sé O también una casa que no tenga vecinos Por ejemplo, esta esquina Todo depende del dueño Rechazarán o aceptarán Como Ernesto ha dicho que si tiene abad Por ejemplo, tus padres están trabajando en una empresa Entonces aceptarán Más fácil Y alguna gente que trabaja autónomo Para alquilar sin problema Dicen que Yo pago ahora todo el alquiler para un año o dos años Ahora todos juntos Toma Dinero Pero dámelo Algunos dueños sí aceptan así Pero eso depende ¿Te confiarán o no? Ahora que estamos hablando de esto Yo me acuerdo la primera vez que vine aquí a estudiar Yo no trabajaba porque me había dejado mi trabajo Pero sí que tenía ahorros en el banco, ¿no? Durante tres años trabajado Pero tampoco tenía aval Tuve que mostrar mis ahorros porque me los pidieron Aparte tenía que pagar como una compañía aval Eso es, hay empresas que se hacen pasar Bueno, se hacen pasar Serían como tu aval Los que dan la cara por ti si no puedes pagar el piso Se recomienda que no se haga así, ¿verdad? Es como un poco chanchullero No sé, ¿alguno es el mejor intentante imán? No lo sé Pero yo lo haría con un aval en condiciones O incluso tú podrías ser tu propio aval también Aunque a veces ni siquiera los ahorros sirven Ahora nosotros somos como autónomos de YouTube Pero cuando nos mudamos a Japón Nosotros no teníamos trabajo Entonces nosotros teníamos que enseñar nuestro ahorro de banco Y mi padre era nuestro aval Entonces estaba bien Pero mi padre también es autónomo Pero como trabaja 35 años mismo Entonces creo que tiene más confianza Y nos deja alquilar Y esto que hemos estado contando Solamente era para alquilar Pero en el caso de, por ejemplo, ir al banco Para pedir un préstamo Y comprar una casa O comprar un coche O lo que sea, ¿no? Algo que necesite un préstamo del banco También el banco nos va a poner el mismo tipo de problema No sé si depende de qué tipo de sueldo o de qué Pero hay veces en las que los bancos van a mirar el sueldo Tu salario De los tres últimos años Y además van a fijarse también en si llevas Esos tres últimos años trabajando en la misma empresa Y en caso de ser así Pues lo vas a tener más fácil Porque digamos que vas a tener como un colchón de dinero Y además una seguridad de que vas a seguir más años en esa empresa Que cuidado Después vamos a hablar de eso Pero digamos que cuanto más tiempo lleves trabajando en una misma empresa Como por ejemplo le pasa, aunque es autónomo Al padre de Yuko Que lleva trabajando 35 años como cocinero Tiene su restaurante Van a tener más confianza en esa persona Que alguien que no trabaja para una empresa O alguien que es autónomo y lleva poco tiempo Youtuber Y es que aunque sea, imagínate, ¿no? Hardfox HD77 Que siendo youtuber y tiene muchísimos ahorros Tiene mucho dinero ahorrado Y aun así va a tener problemas Y todo eso es por la falta de confianza En Japón por lo general se evita bastante la incertidumbre Las situaciones de incertidumbre Y se desconfía en lo desconocido Si una cosa no está asegurada que va a salir bien O que va a salir mal No se hace Hasta que no están todos los cabos atados No se lleva a cabo, ¿no? Por eso son tan lentas los cambios O hay tantas reuniones Porque todo eso se tiene que hablar muy bien Se tiene que estar seguro de que va a funcionar Por eso, si tú le dices a un banco Que soy youtuber Te dice, ¿en qué trabaja? ¿A qué te dedica? Pues soy youtuber, ¿no? Creo contenido en internet O blogger Hago artículos de cocina Yo qué sé, lo que se os ocurra Van a desconfiar Y van a desconfiar Porque no es un trabajo clásico No es un trabajo que la gente Sobre todo la gente mayor Que la gente entienda No es lo que se ha hecho durante toda la vida, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? ¿Eso tiene futuro? ¿De verdad tú vas a poder seguir trabajando de eso? Escribiendo artículos de cocina No se lo creen, ¿no? Y no sabemos cómo está la situación en otros países Nunca me he informado Yo por lo menos Así que si hay algún blogger Algún creador de contenido de lo que sea Freelance Viendo este vídeo Pues que nos escriba, ¿no? En los comentarios Si hay fiabilidad de eso, ¿no? A la hora de pedir un préstamo en vuestros países A ver qué tal es Pero ahora si eres empleado No hay seguridad como antes, ¿eh? No puedes estar toda la vida en una empresa Antes Tú cuando entrabas a trabajar en una empresa Casi casi que te jubilabas en esa empresa, ¿no? Era como un lifetime employment, ¿no? De por vida, ¿no? Tú trabajabas ahí de por vida Entonces tenías ya asegurado un sueldo Tú tenías tu vida económicamente solucionada Y claro, obviamente, pues un banco, una inmobiliaria Pues va a confiar más en ti Porque tienes cada mes tu nómina Y de ahí no sales, ¿no? Pero ahora ya es diferente, ¿eh? Ahora las empresas están despidiendo a más gente Sobre todo trabajadores jóvenes También están cambiando más de trabajo Hay más movimiento, ¿no? Y mi amigo que no podía alquilar ese piso Decía que el sistema es muy antiguo Tiene que cambiar ya Uhhh, cabrón Que nos mata Te cura Yo voy a ser un bonitazo de helado, ¿eh? Helado golpeador, ¿no? ¿Qué es lo tuyo? Ramen y arroz con algo En Japón, a lo mejor en otros países también dicen lo mismo Los youtubers japoneses recomiendan que si tienes un canal famoso Es mejor que no compres casa Mejor alquilar un piso Porque si los padres descubren donde vives Entonces después tienen que mudarse Si alquilar, te mudas y ya está De todas maneras, cuando llegue el momento de mudarnos Si todavía existe Youtube No sabemos, ¿eh? Sí, sí Haremos un vídeo explicando el proceso A ver si lo hemos conseguido a la primera O nos han puesto algún tipo de problemas Pero aún así Es que no tiene por qué pasarte, ¿vale? Todo esto que hemos dicho aquí A lo mejor si alguno de vosotros lo hacéis Y os sale a la primera y ya está Pero bueno, hay que avisar, ¿no? Porque es algo que puede pasar Como ya hicimos en el vídeo anterior este de... ¿Cómo se llamaba? Alquilar piso en Japón siendo extranjero Está muy relacionado con este vídeo En cualquier caso, si hay algún tipo de problemas Pues dentro de la misma inmobiliaria O en otra inmobiliaria diferente Miras otro piso con otro propietario Y ya está Hay un montón de inmobiliaria Alrededor de cada estación Sí Tres o cuatro Y tanto nosotros como Hardfox HD77 Desea que hayáis aprendido mucho Sobre Japón Sobre los propietarios japoneses Y de nada Porque es que... Y de nada Si os ha gustado este vídeo Dale un like Y nosotros donde nos vemos En Negojita Blau En Negojita Blau En Negojita Blau ¿Podéis creeros que yo siendo youtuber Teniendo un montón de dinero Y no me han dejado que ir a ningún lado? Y eso que no me han dejado tampoco enseñarle los barcos Miras Yo no voy a vivir debajo de un puente Como mucho vivo arriba Porque yo... Hardfox HD777 Siempre vive arriba ¡Ah!